Hola, y bienvenidos a un nuevo tip. En este video voy a estar haciendo una vasija. Voy a hacerles un nuevo ejemplo de diseño, dibujo y proyección de sombras. Ya saben cómo es. Voy a hacerles un nuevo ejemplo de diseño, dibujo y proyección. Voy a hacerles un nuevo ejemplo de diseño, dibujo y proyección. Muy bien. Voy a empezar por dibujar un prisma. Ya después dibujaré las elipses junto con cualquier otro detalle que necesite. Siempre, después de dibujar el objeto, le añado un poquito de shading. Esto es con la intención de que el boceto nos dé la información que necesitamos. Esa información incluye la dirección de la luz. Y por eso, también voy a proyectar la sombra de esta vasija. Y por eso, también voy a hacerles un nuevo ejemplo de diseño, dibujo y proyección. Ok. Como ven, el secreto para proyectar la sombra de un objeto con elipses, o una forma orgánica o irregular, es calcular los puntos que hagan falta. Y después, conectar esos puntos. Muy bien. Un diseño más a la bolsa. Y por eso, seguiremos con más. También recibo ideas. Pueden comentar cosas que les gustaría que les enseñe a hacer haciendo uso de este proceso. Hasta entonces, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.